No sé cómo hizo Leo para encontrar el paz y bueno, por suerte me tocó a mí definirlo y estar ahí. Nahuel, estamos en vivo para Cadena 3, imaginate cómo está el país. Hiciste feliz realmente, primero a tu familia y luego a todos los argentinos. ¿De quién te acordaste una vez que la pelota ingresó? Es que se me vinieron muchas cosas a la cabeza, muchas cosas a la cabeza. La verdad que lo soñé un montón de veces y se me vinieron mil de cosas a la cabeza, momentos vividos, momentos de lucha y bueno, hoy me toca disfrutarlo y nada, pensar ahora en Croacia. ¿Pero tenés algunos goles en Udinese? O sea, no es que es el primero de tu vida. ¿Tenés más o menos una noción una vez que pisas el área? Ah, sí, sí, obvio, obvio. No es el primero, pero bueno, con esta camiseta, representando al país en un mundial, es algo que siempre soñé. Muy amable. Yo soy Nahuel Molina, ahí el defensor del seleccionado argentino.